¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes bienvenidos a el Colegio Nacional, institución cuyo lema creado por Antonio Caso es Libertad por el Saber y cuyo emblema, obra de José Clemente Orozco, es un águila que emprende el vuelo. Estamos transmitiendo hoy, jueves 29 de octubre de 2020, desde la Ciudad de México, desde donde les hacemos llegar el más cordial de los saludos. De manera muy especial quisiera enviar un calauroso abrazo al público de Baja California que nos sintonice en estos momentos y a la Secretaría de Cultura de ese bello estado de la República Mexicana. Debo decir que en el Colegio Nacional estamos de luto por la muy reciente desaparición de dos muy queridos miembros, muy admirados el doctor Mario Molina y el doctor Guillermo Soberón. Continuamos con nuestro ciclo La Arqueología Hoy, iniciado en mayo del año pasado. Hasta ahora hemos disfrutado de 16 estupendas conferencias acerca de la actualidad arqueológica en México y en el mundo. Como siempre quiero dar las gracias por todo su apoyo a los integrantes de este colegio, así como al equipo técnico brillantemente encabezado por la licenciada Teresa Vicencio. El día de hoy tenemos en los controles a los ingenieros Juan Carlos Franco y Valente Aguilar, a quienes les agradezco su presencia tras bambalinas. Aprovecho para recordarles que la penúltima sesión de este año será el próximo jueves 26 de noviembre. Tendremos un interesantísimo conversatorio en torno a la enseñanza en México de la conservación arqueológica y para ello estarán con nosotros Laura Filloy, Isabel Medina, Gerardo Ramos, Laura Suárez y Marta Tapia, todos ellos profesores de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INAH. Días después, el 10 de diciembre, tendremos en nuestras plataformas la presencia de Sara Ladrón de Guevara, Manuel Gándara, David Carrasco, Alfredo López Austin y un servidor para celebrar los primeros 80 años de vida de Eduardo Matos Moctezuma, quien es miembro distinguido del Colegio Nacional. Será una charla desenfadada, llena de recuerdos y anécdotas en torno al arqueólogo más connotado de nuestro país. Y para el año próximo tendremos también un programa tan diverso como apasionante que voy ahora a dejar en suspenso, pero les adelanto para abrir boca que el 21 de enero nos acompañará Marcela Zapata Mesa de la Universidad Anáhuac. Ella nos hablará del sitio arqueológico de Magdala y del proyecto mexicano que ella encabeza en el lejano Israel. Entre las actividades que se realizarán próximamente aquí, destacan tres interesantísimas conferencias preparadas por nuestros colegiados, Luis Pasteur y los virus con Antonio Lascano y Adolfo Martínez Palomo el 30 de octubre, el regreso de los hoyos negros con Susana Lizano y Luis Felipe Rodríguez el 2 de noviembre, y Mating Systems and Sex Roles con Caño Rutia y Tamás Sekeli el 3 de noviembre. Permítanme igualmente transmitirles una invitación de mi amigo Bertrand Lobjois a la conferencia del arqueóloga Elena Barba Mayneke, quien el 10 de noviembre nos hablará sobre navegaciones y naufragios de la época de contacto. Esto a través de las plataformas de la Universidad de Monterrey. Finalmente, aprovecho para anunciarles la aparición de dos excelentes números de la revista Arqueología Mexicana, editada por Enrique Vela. Por un lado, el número especial sobre la conquista de México que preparó mi maestro Eduardo Matos, y por el otro, el número regular sobre los mayas de Belice, coordinado por el profesor Norman Hammond. A quienes les interese, les comento que ambos están ya en los puestos de periódicos y también a la venta en formato digital. Bueno, es tiempo de pasar a la conferencia del día de hoy, a la cual he puesto por título Los muertos viven, los vivos matan. Mi Tlantekutli y el Templo Mayor. Quisiera dedicar esta charla a todo el personal de salud de nuestro país que lucha incansablemente mañana, tarde y noche, para defendernos del coronavirus y que, por desgracia, se ha enfrentado ya al rostro de la muerte en más de noventa mil ocasiones. Un sincero reconocimiento, pues, a las médicas, a los enfermeros y a quienes se encargan de la administración, la seguridad y la limpieza en el sector salud. Hoy me gustaría comenzar con una reflexión de uno de mis maestros más queridos, el arqueólogo guatemalteco Carlos Navarrete. Investigador distinguido él de la UNAM, surge de la lectura de su apasionante libro sobre San Pascualito Rey en Chiapas, donde él escudriña las raíces de la tan celebrada en el extranjero, visión mexicana de la muerte. Con la visión crítica que él es propia, Navarrete señala que, lejos de lo que pudiéramos suponer, el mito de la parca frecuentada, festejada, amada y siempre burlada, no se remonta más allá de los años 20 del siglo pasado. Según nos explica en su libro, en aquellos tiempos fundacionales y en medio de una mística revolucionaria que buscaba la razón y el ser nacionales, se revaloran las artes populares y en especial la obra gráfica de José Guadalupe Posada. Calaveras de azúcar, esqueletos de papel picado y catrinas impresas se convertirían así en ancestros ejemplares y fuentes de inspiración de una multifacética iconografía que inunda cada noviembre nuestros edificios públicos, escuelas, mercados, panaderías y panteones. En las décadas subsecuentes a la revolución, nos cuenta Carlos Navarrete, intelectuales como Diego Rivera, Gabriel Fernández Ledesma y el mismo Paul Bessheim harían suya esta bandera, difundiendo la nueva estética del más allá y consolidando el mito de que la muerte infunde poco o nada de temor en los mexicanos. A partir de esta visión de tintes pintorescos y de una moderna banalización mercantil, no ha faltado quien ha querido encontrar en los hilos de la continuidad histórica una larga tradición indígena de calaveras amistosas y sonrientes. Un hilo que evidentemente no existe de acuerdo a los comentarios no sólo de Carlos Navarrete, sino también de Carlos Monsiváis o de Claudio Lóvnitz. Obviamente extrapolar el sentido urbano del México por revolucionario al mundo prehispánico pues resulta excesivo. Si bien es cierto que la religión mexica o la maya no tiene nada de equivalente al terrorífico infierno de nuestra herencia católica, tampoco se puede decir que antes de la llegada de los españoles no se tuviera miedo a la muerte, ni que los seres como mixtlantecutli que vemos aquí abajo a la derecha, no inspiraron un enorme respeto en el creyente. Las complejas concepciones prehispánicas en torno a la muerte y el más allá nos prohíben pues cualquier visión simplista. Numerosos estudios acerca del pensamiento indígena revelan pues elaboradas escatologías, así como deidades de la muerte con rasgos contradictorios. Inclusive algunas de sus competencias pudieran parecer paradójicas desde nuestra óptica occidental. A manera de ilustración, baste con mencionar que los dioses del inframundo no sólo tienen un carácter aterrador en los códices donde aparecen en escenas de sacrificio, destrucción y muerte como la que aquí estamos viendo ahora. De manera sorprendente, en otras láminas de estos mismos documentos, estos seres esqueléticos desempeñan funciones generativas, tanto en el ciclo vegetal como en la concepción y el nacimiento de los seres humanos. Para explorar estos mundos de ultratumba, les propongo por tanto hacer un doble recorrido. Primero visitaremos juntos los vestigios de la antigua ciudad de Tenochtitlán para hablar de uno de los más impresionantes descubrimientos arqueológicos de los últimos tiempos aquí en el centro de México. Inmediatamente después exploraremos las concepciones mesoamericanas de la muerte, las cuales nos transportarán a un mundo maloliente de putrefacción y a la vez de regeneración. Entonces demos comienzo a esta proyección. Primero hablaré sobre la casa de las águilas y para ello, como les decía, pues nos tenemos que transportar a la antigua isla de Tenochtitlán, que a finales del siglo XV y principios del siglo XVI abarcaba unos 13.5 kilómetros cuadrados y albergaba a más de 200 mil almas. Allí al centro vemos el recinto sagrado. Y nuestro escenario pues es la zona arqueológica del Templo Mayor, que se encuentra en nuestro centro histórico al noreste de la Catedral Metropolitana. Justo en un extremo de la zona se encuentra la Casa de las Águilas. Aquí podemos ver ese techo verde moderno que la que la cubre y la protege, ¿no? Atrás en segundo plano de la Casa de las Águilas, la librería Porrúa y a escasos 50 metros al oeste, el Colegio Nacional. La Casa de las Águilas es un edificio que ha sido explorado durante muchísimos años y del cual conocemos mucho gracias al trabajo que ahí han llevado a cabo varias generaciones, ¿no? En estos modelos, uno de ellos hecho por mi amigo Serrato Com, el otro por Michel Leanda, vemos que es un edificio atípico en el sentido de que tiene una planta en forma de letra L y que tiene dos accesos. Uno que da a lo que hemos llamado el ala norte y otro que da a el ala este, la cual es mucho más, mucho mejor conocida. Este edificio fue descubierto en la primera temporada del proyecto Templo Mayor, que fue coordinada por Eduardo Matos Moctezuma. Y todo comenzó con la demolición de una serie de edificios que ocupaban el área y que muchos de ellos, la gran mayoría, eran obras neocoloniales del siglo XX. Aquí vemos la estructura de concreto precisamente del edificio que estaba sobre la Casa de las Águilas en el primer plano. Podemos observarlas entonces ya exhumadas, escalinatas sucesivas de las etapas constructivas del Templo Mayor. En esta fotografía, que me parece espléndida, se ve precisamente cuando ya se están terminando los trabajos de demolición y quedan, bueno, parte de estas construcciones en la esquina de las calles de Argentina y de Don Celes, que abarcaban el espacio de la Casa de las Águilas. De manera muy interesante, empezó a salir esa enorme plataforma, emerger a mostrar sus fachadas. Y en la parte superior, ¿no?, encontramos una serie de elementos que dieron, pues, las claves de lo que se trataba. En primer lugar, aparecieron estas bellísimas cabezas de águila real que flanquean el acceso al ala este y que desde entonces le dieron el nombre al edificio. Primero se le llamó Basamento de las Águilas, luego Basamento de los Caballeros Águilas, luego Basamento de los Guerreros Águilas, luego se le cambió el nombre a Recinto y al final terminamos bautizándola como la Casa de las Águilas de una manera más neutra. Eduardo Matos estaba muy contento, precisamente, cuando apareció sobre el edificio, directamente sobre él, ¿no?, una serie de basas de columnas que pertenecían a un edificio colonial temprano, es decir, del siglo XVI. Y entonces decidió que cuando se abriera la zona arqueológica al público, ¿no?, se jardinara esta área y que mostrara precisamente cómo en nuestra ciudad tenemos, ¿no?, una sucesión de ruinas sobre ruinas. En este caso, la mansión tal vez de un conquistador y abajo la Casa de las Águilas. Sin embargo, bueno, tuvimos la fortuna de que Francisco Hinojosa se empecinara en intentar saber si en el interior de este basamento había algo importante. Matos, al final de cuentas, accedió y le permitió a Francisco Hinojosa hacer una serie de pozos que dieron con una serie de cuartos que eran realmente espectaculares. Una construcción de estilo neotolteca, lo que hoy llamaríamos un revival o un retorno, que mostraba una serie de cuartos con banquetas, con relieves, esculturas y pinturas murales. Uno de los hallazgos más espectaculares y que conforman uno de los conjuntos plásticos más bellos del arte mexica, pues es este par de esculturas que representan a individuos, a seres humanos que están vestidos con el traje de un águila y que en un primer momento fueron identificados como guerreros, como guerreros águila. Después de este hallazgo espectacular, estas dos esculturas que flanqueaban el acceso a la plaza este, perdón, al ala este, no, pues aparecieron también una serie de banquetas decoradas y frente a ellas, pares de braceros que nos mostraban el rostro de un tlaloc lleno de lágrimas, ¿no? Lágrimas, obviamente, que tienen que ver con la lluvia. Y aquí habrá un paréntesis porque uno de nuestros visitantes más asiduos, ustedes lo sabrán, era el presidente de la República, José López Portillo. Yo llegué al Templo Mayor, ya en esa época estaba trabajando ahí, yo llegué en julio de 1980 y infinidad de veces recuerdo yo, en mi memoria, que el presidente nos visitara, nos visitaba, perdón. De manera, pues como suele suceder a veces con la prensa sensacionalista, un diario vespertino publicó que nosotros los arqueólogos habíamos encontrado no unas banquetas de estilo neotolteca, sino el mismísimo trono de Moctezuma. Y esta noticia, ¿no?, que apareció en un rotativo, llegó muy rápidamente a oídos del presidente que despachaba a unos cuantos metros del Templo Mayor, y al día siguiente, pues se presentó con nosotros y fue a probar precisamente qué se sentía, ¿no?, sentarse en ese trono, ¿no? Esta es una fotografía espléndida que logré tomar de aquel momento. Llegó, se sentó y se fue. Muchos años después, ¿no?, realizamos nosotros nuestras propias excavaciones en la Casa de las Águilas en los años 90, con un equipo de jóvenes con otra generación que traía una serie de ideas distintas. Y en ese momento tuvimos el buen tino de invitar a uno de mis maestros, a Luis Barba Pingarrón, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, con quien hicimos dos tipos diferentes de estudios. Por un lado, el análisis microquímico, en el cual a cada metro tomamos una pequeña muestra de piso de estupo, ¿sí?, en total unas 500 muestras recuperamos, las cuales fueron sometidas a una serie de análisis químicos de carbonatos, fosfatos, color mousse, el pH, ácidos grasos, albúmina, etcétera, etcétera. De manera que la idea era que podíamos reconstruir las actividades del pasado, por ejemplo, el autosacrificio, la ofrenda de ciertos alimentos a los dioses, la combustión de copal. Pudiéramos reconstruir esas actividades porque sus huellas químicas quedaban capturadas en los poros del piso de la Casa de las Águilas. Entonces trazamos estos mapas ráster de la Casa de las Águilas para ver precisamente dónde se concentraban esos compuestos químicos. Y es así donde nos dimos cuenta que frente a los altares, en los accesos, en las entradas, frente a los grandes braceros del dios Tlaloc, pues se llevaron a cabo una gran diversidad de ceremonias a las cuales, pues, me referí un poquito más adelante. Otro trabajo que realizamos con el doctor Barba, con Agustín Ortiz, con Jorge Blancas, con todo este equipo de la UNAM, fue un estudio geofísico en el cual combinamos una serie de técnicas, entre ellas el radar de penetración, el magnetómetro, el resistivímetro, el profiler, etcétera. Y esto con el objeto de conocer qué existía abajo de este edificio. Y lo que generamos fueron estos mapas, que ahora, bueno, ya se ven un poco rudimentarios, pero que nos dieron la clave precisamente para conocer la historia constructiva del edificio. Nos dimos cuenta que bajo la etapa dos, que es la que está en medio y que es la que estábamos estudiando, había una etapa primigenia que dataría de un momento allá por el año de 1427 después de Cristo. También, gracias a estas técnicas geofísicas, pues detectamos muchísimos drenajes que corrían por abajo de esta construcción, así como ofrendas enterradas que tenían una enorme riqueza en su interior, que eran los dones que los mexicas dieron a sus dioses más venerados. Entre ellos, ahí estamos viendo la imagen del dios del fuego, un segatón y desventado que preside la ofrenda, y abajo una olla tlaloc, ¿no? Siempre esta dualidad de opuestos complementarios, el fuego y el agua. Por aquel entonces también iniciamos un proyecto que continuamos hasta la actualidad, que fue el registro de la pintura mural, y entre otras cosas encontramos esta bellísima pintura, que fue bautizada por uno de los estudiantes como los pitufos, porque muchos de estos personajes están pintados de color azul, con azul maya. Y es un documento este en particular valiosísimo, porque en la actualidad no tenemos códices prehispánicos de los mexicas, ninguno de ellos llegó hasta nuestros días, elaborado específicamente por los mexicas, y esto pues es una suerte de códice, pero plasmada en un muro. También registramos metros y metros de banquetas, que son imitaciones de las banquetas que se encuentran en el sitio de Tula. Sabemos que los mexicas viajaron decenas de kilómetros para llegar a Tula, Xicocotitlán, en el actual estado de Hidalgo, hicieron sus propias excavaciones, y seguramente algún artista, al exhumar en Tula este mismo tipo de banquetas, tomó bocetos, es una época anterior a la fotografía, hizo esto, y después se construyeron estas imitaciones en el corazón de Tenochtitlán, es decir, 300 o 400 años después de la desaparición de la capital tolteca. Uno de los trabajos más productivos de los años 90, yo lo recuerdo muy bien, fue muy emocionante, fue la excavación de múltiples pozos y de túneles que nos permitieron, como les decía, completar la información sobre la secuencia arquitectónica del edificio, y sobre también, sobre los patrones rituales existentes, entre ellos los depósitos, no sólo de ofrendas, sino de sepulturas de personajes de élite. Una de las cosas que entonces me llamaba más la atención, es que no sabíamos prácticamente nada del ala norte del edificio. En el ala este se habían encontrado varios accesos, y el más importante, como habíamos dicho, era este que vemos a la derecha, que estaba flanqueado por las dos espectaculares imágenes de estos individuos vestidos con trajes de águila. En ese entonces, lo primero que se me ocurrió, de manera, luego veremos de manera equivocada, es que en el acceso, en el ala norte, habría otro acceso similar, y que estaría flanqueado por guerreros jaguar. No sabemos de la existencia de esta orden militar de los águilas y de los jaguares, era una sola orden. Y entonces, pues yo pensaba, en función de dos accesos, y de pares opuestos y complementarios, el águila, asociada con el sol y con el varón, y por el otro lado, el jaguar, asociado con la tierra y con la mujer. Entonces, bueno, fui a recurrir a mi maestro, Francisco Hinojosa, y le pregunté qué tenía que hacer para ubicar exactamente el acceso norte, dónde hacer un túnel. No me acuerdo que en ese momento me dijo, me trató de manera condescendiente, y me dijo, mira, es muy fácil, cuenta el número de pilastras, uno, dos, tres, cuatro, desde aquella esquina, y ahí inmediatamente, frente a la cuarta pilastra, hallarás la entrada, allá se encuentra la entrada, flanqueada por estos individuos vestidos de águila. Si haces lo mismo del otro lado, cuentas uno, dos, tres, cuatro pilastras, encontrarás el lugar precisamente donde deberás hacer un túnel hacia el norte y encontrar el acceso al ala norte. Y bueno, así, así lo hicimos, con los hermanos Acevedo Pío V, juntos, buenos amigos, empezamos a hacer ese túnel hacia el norte, esto ya con mucho riesgo, bajo la acera peatonal, y más adelante teníamos ya la calle de Justo Sierra, y dijimos, bueno, si no encontramos nada, por lo menos llegaremos a las bodegas de la librería Porrúa, y nos haremos de unos buenos libros. afortunadamente no llegamos hasta allá, sino que de manera casi inmediata, como había predicho mi maestro Francisco Hinojosa, hallamos nuevas banquetas, más de 30 metros lineales de banquetas, y ese acceso que estábamos esperando. Y ese pues fue el gran día, un día que recuerdo que fue sumamente, pues de júbilo, yo este, pues todos los científicos también experimentamos esos momentos de gran emotividad, no tengo en mi memoria un momento en el cual yo haya llorado tanto de felicidad, porque lo que se dejó ver en ese instante, el 7 de agosto de 1994, fue este rostro de cerámica. Lo interesante es que nos dimos cuenta que el rostro no solo se asomaba en ese instante, sino que tenía garras y que todo pertenecía a un ser semidescarnado. Tuvimos muchísima suerte porque apenas a 10 centímetros encima de esta escultura que estamos viendo del lado derecho, hallamos los cimientos de una casa colonial, que estuvo a punto de dar con la imagen de cerámica. Y a escaso medio metro hacia el oeste, encontramos un registro de la compañía de luz y fuerza. Entonces, pues el destino no nos había señalado a nosotros, y tuvimos esa grandísima fortuna de descubrir, no una, sino dos imágenes que flanqueaban esa entrada al ala norte. Poco a poco empezamos la excavación, en algún lugar se publicó que estábamos encontrando la calavera, por allá por el 2 de noviembre de aquel año, que estábamos encontrando la calavera de un expresidente, no sé si sea cierto o no, pero lo interesante es que vimos que era un ser semidescarnado, porque mostraba una boca, la mandíbula y los dientes, pero al mismo tiempo tenía esas prominentes orejas y los brazos y las piernas, pues todavía con partes blandas. Invitamos para la excavación a dos grandes restauradores, Vida Mercado y Armando Razo, que habían trabajado ya anteriormente en la exploración y la restauración muy importante de los personajes vestidos como águila. Ellos dos, junto con todos nosotros, vivimos durante cinco meses en el interior de este túnel y por razones de conservación tuvimos que mantener una humedad de aproximadamente 90%. Entonces aquello era un baño sauna y la excavación se hizo con todo cuidado, con toda delicadeza. Lo interesante es que las dos imágenes estaban completas, pero rotas en miles de fragmentos, primero por la baja temperatura a la cual habían sido cocidas en época prehispánica, en el siglo XV, pero también a la enorme presión ejercida por el edificio que, este edificio moderno que se encontraba sobre la Casa de las Águilas y a otros elementos como los terremotos y como las mismas vibraciones producto del tráfico vehicular. Y eso nos hizo precisamente ir desmontando las imágenes poco a poco, velarlas en algunos casos, en otras consolidar la cerámica o el estuco, que en algunos casos estaba prácticamente pulverizada, pues para recuperar la mayor parte de los elementos. Tras esos cinco meses de trabajo, pues, extenuante, llevamos todos estos fragmentos al laboratorio del Museo del Templo Mayor, donde durante un año se hicieron todos los trabajos de limpieza, consolidación, unión de fragmentos y resane, ¿no? Fue un trabajo también muy delicado, muy laborioso, que, pues, fue realizado por Vida Mercado y su equipo. Esta foto realmente es espectacular, porque nos muestra la complicación de la tarea, ¿no? Yo soy pésimo para hacer rompecabezas, y al ver esto, pues, me dio un pavor terrible. Afortunadamente, nuestros restauradores, que son formados en México, en la Escuela Nacional de Conservación del INAH, pues, son restauradores de clase mundial, ¿no? De altísimo nivel. Pasaron los meses y, poco a poco, se fueron uniendo los fragmentos, rezanando las esculturas, y después, en asociación con un herrero, se produjeron estas estructuras metálicas que servirían para sostener todo el peso que ejercían estas dos esculturas. Al final, pues, tenemos estos dos personajes. Cada uno de ellos tiene 174 centímetros, por lo que rebasa ligeramente la altura del mexica promedio. La elevación total de cada figura tiene un canon de 4.4 cabezas, es decir, muy lejano a canones más naturalistas, como pueden ser los de Policleto, Praxiteles, Vitruvio, o el mismo Leonardo da Vinci. Las esculturas, ustedes lo pueden ver, están de pie, con la cabeza erguida, el torso ligeramente proyectado hacia adelante, los brazos están flexionados hacia el frente, mostrando las garras en actitud de ataque, y las piernas, en esta simetría bilateral absoluta, las piernas son rectas, y las plantas de los pies están bien apoyadas sobre el piso. En la cabeza, como si se tratara de un colador, encontramos decenas de perforaciones, y aquí pueden ver el rostro semidescarnado del personaje, la caja torácica, de la cual pendía un órgano prominente, pues que nos resultó en ese momento enigmático. Gracias también a un trabajo muy cuidadoso, pudimos darnos cuenta que las esculturas, que estaban parcialmente estucadas, por ejemplo, el maslato braguero, las sandalias, tenían una capa pictórica muy, muy fina, muy delicada, y en mal estado de conservación. Sabemos que mayoritariamente el personaje que estaba al oeste, es decir, el de la izquierda, era de color azul, en tanto que el de la derecha, es decir, el del este, era negro. También hallamos estos círculos amarillos en el rostro y en otras partes del cuerpo, si ustedes los pueden percibir en esta imagen. Y bueno, al final de todo este proceso, pues concluimos lo que había que concluir, que se trataba de imágenes de Mictlantecújli, es decir, el señor del Mictlán, el señor del mundo de los muertos, y que entre otras características, tenía estas garras prominentes, era un ser no esquelético, eso es muy importante, no esquelético, sino semidescarnado, es decir, durante el proceso de putrefacción de su cuerpo, de descomposición. Esta divinidad se representa en muchísimos códices, en muchísimos documentos pictográficos, y ahí vemos cómo, pues todos los elementos que, con los que cuentan las esculturas, estaban allí presentes. Obviamente, no hallamos ya el cabello irzuto, ese cabello rizado, propio de las deidades, del inframundo y de la tierra, como la Tlaltecutli, no hallamos ese cabello rizado, pero imaginamos que alguna vez lo tuvo, que estuvo insertado en esas perforaciones de la cabeza, a manera de una peluca, ¿no? Sería cabello natural, sería cabello elaborado con algún otro material orgánico, pues no lo sabemos. Sin embargo, bueno, hay una correspondencia espectacular, y así lo vemos también con los círculos amarillos, o círculos negros, que en la iconografía maya y en la iconografía mexica, aparecen como símbolos de la putrefacción, ¿no? Muchas veces, estos círculos amarillos tienen puntos rojos. Es un ser, entonces, mi Tlaltecutli, puede ser esquelético, pero en la mayoría de los casos, es un cadáver. Y entonces, bueno, pues me di cuenta que estaba en un error tremendo, ¿no? Que no iba a encontrar ese par de opuestos complementarios, guerreros águila contra guerreros jaguar, sino que el acceso norte, ¿no? Que tiene que ver con el Mixtlan, el norte, el septentrion es el rumbo de la muerte, pues estaba flanqueado por dos imágenes de este, de este dios tan importante en toda Mesoamérica, como veremos desde tiempos muy, muy remotos. De manera que tendríamos este par, ¿no? Mi Tlaltecutli, y tal vez hemos cambiado el parecer, siguiendo la propuesta de Bonifaz Nuño, que pudiera hacer este individuo vestido como águila, el mismísimo sol en el momento de emprender su vuelo en el oriente, por el este, por el naciente, ¿no? Eso obviamente, pues no tenemos todos los elementos para, para afirmarlo, pero así, así lo creemos. De hecho, uno de mis estudiantes siempre fue escéptico a esta hipótesis, y él formuló la propia, que es esta, con la cual obviamente, pues yo no, yo no coincido en lo, en lo absoluto. En fin, hicimos en aquellos años, muchísimos análisis, mandamos muestras de cerámica, al reactor nuclear de la Universidad de Missouri, con Hector Neff, para hacer activación neutrónica, y tomamos también otras muestras que enviamos, a Churubusco, al geólogo, al ingeniero geólogo Jaime Torres. Después de estos análisis, llegamos a la conclusión, que tanto la arcilla, como los desgrasantes, usados para la elaboración de estas esculturas, pues provienen, de la misma isla de Tenochtitlán, o de sus alrededores. Por lo cual, pues hemos concluido, que habrían sido, todas estas esculturas, que son en realidad seis, todas estas esculturas, habrían sido, elaboradas en la mismísima capital, del imperio. Vean ustedes aquí, como las esculturas, no están hechas de una sola pieza, obviamente, por, para facilitar su factura, son seis piezas ensamblables, ¿no? Este, casi todas por el sistema, de machembrado, y ese órgano prominente, pues con, con una perforación, en la parte superior, quizás para ser amarrado, por medio de un cordel, a la parte correspondiente, al esternón, del dios de la muerte. Uno de los hallazgos, tal vez más espectaculares, más reveladores, tiene que ver, con una capa, yo recuerdo, de unos dos o tres centímetros, de espesor apenas, una capa rugosa, de color óxido, que cubría las esculturas, desde las cabezas, desde la cabeza, hasta la base, de, de la espalda. No la encontramos, en la entrepierna, no la encontramos, dentro de las axilas, lo cual nos hizo pensar, en una suerte de fluido, que corrió desde la cabeza, a lo largo, de toda, de toda la espalda. Hicimos entonces, una serie, de estudios, pensando en lo que había, que pensar, con la doctora, Rocío Vargas Sanders, quien era entonces, la responsable, del laboratorio, de antropología molecular, del instituto, de investigaciones, antropológicas, de la UNAM. En un primer momento, pensando, que se trataba, de un fluido, sanguíneo, identificaron, grandes, ella y, y su colaboradora, Edith Ortiz, identificaron, grandes concentraciones, de hierro, y proteínas. Y, posteriormente, realizaron, una serie de estudios, ¿no? Entre ellos, el famoso, de electroforesis, en enfoque, hizo eléctrico, y el estudio, de inmunoelectroforesis, los cuales, confirmaron, que los restos, que estábamos descubriendo, esta capa, rugosa, y de color óxido, eran, de hemoglobina, y de eritrocitos humanos, que aún estaban, en un buen estado, de conservación. Esta imagen, es realmente espectacular, es como si se tratara, de una fotografía, hecho, en aquel instante, en realidad, es una lámina, ¿no? de la, la, la 88 recto, del Códice, Magliavecchiano, que está en Italia, y ahí vemos, ¿no? Hay otra imagen, que desde en su cognado, que es el Códice Tudela, que está en Madrid, que nos muestra la misma escena, y vemos, precisamente, como, un sacerdote, encaramado, en una escalera, está vertiendo, de un recipiente, de cerámica, sangre, sobre la cabeza, de una, imagen análoga, muy parecida, a la que nosotros, descubrimos, sabemos, que la sangre, tenía, en la cosmovisión, mesoamericana, cualidades, fortalecedores, y vivificadoras, y que muchas veces, no solo se salpicaban, las imágenes, sino que en la boca, en los labios, eso, incluso en las comunidades, actuales, de indígenas, de Guatemala, por ejemplo, se unta de sangre, las imágenes divinas, ¿no? El Códice Maliavec, y Maliaveciano, dice textualmente, aquí lo he anotado, esto hacían, porque este diablo, les fuese favorable, al tiempo de su muerte, de cuya memoria, ponían a sus pies, de este demonio, muchas calavernias, y huesos, de muertos, significando, que era señor, de la muerte, y en estando ofrecida, esta sangre, ponían un escalero, detrás de él, y subían por ella, y derramaban, derramabanse la encima, de la cabeza, de manera que, que es sorprendente, como el dato arqueológico, ¿no? El estudio químico, y la fuente histórica, se complementan, para llegar a construir, o reconstruir, ¿no? una visión más precisa, de las ceremonias, que tuvieron lugar, hace más de 500 años, tiempo después, con el mismo Luis Barba, hicimos nuevos análisis, en este caso, de residuos proteicos, hacíamos también, análisis de albúmina, que es la principal proteína, de la sangre, y encontramos, lo que teníamos que hallar, grandes concentraciones, en los pisos, que estaban en torno, a las imágenes, que flanqueaban, estos accesos, en aquel entonces, también en los túneles, hallamos estas dos bellísimas, pinturas murales, que nos muestran precisamente, estos símbolos, muy similares, a los del códex Magliabequi, vean ustedes los cráneos, ¿no? El sontecoma, con los huesos cruzados, el omicalo, ¿sí? Lo vemos aquí mismo, y estos elementos, decoraban, en pintura mural, las jambas, de acceso, al ala norte, ¿no? También un documento, muy, muy relevante. Sabemos, que las imágenes, una vez bañadas, con sangre, cuando se iba a construir, la siguiente etapa constructiva, pues fueron, rodeadas, de mandíbulas humanas, símbolo de la muerte, un ritual de terminación, de clausura, y después, fue, todo esto sepultado, para construir, como les decía, la tercera etapa, de la Casa de las Águilas. Todo quedó en su lugar, y, pues eso, para los arqueólogos, es un verdadero, un verdadero sueño. En fin, pasemos ahora, al siguiente bloque, de esta charla, y para hablar un poquito, sobre la vida, y la muerte, en Mesoamérica. Puede decirse, que pocas divinidades, pueden compartir, con el Dios de la muerte, este lugar de preeminencia, en el intrincado, panteón mesoamericano. Era una figura, ubicua, en esculturas, y códices, del México antiguo. La imagen esquelética, o la imagen, semidescarnada, de este Dios, ya está presente, desde el arte, de Tlatilco. Aquí vemos, precisamente, esta bellísima pieza, que nos habla, de esa dualidad, de esa sucesión eterna, entre la vida, y la muerte, en esta visión cíclica, del devenir. En el periodo, preclásico, proliferan, las imágenes, de este ser, muchas veces, esquelético, como en esta, estela de Izapa, de este sitio, chapaneco. Y es, para el periodo clásico, cuando, pues se reproducen, por doquier, las deidades del inframundo, y sus símbolos, ¿no? Estos adquieren, formas ortodoxas, y destacan, por su belleza, por ejemplo, las esculturas, de Soyaltepeco, de la Mistequilla, ¿no? La única excepción, tal vez, es Teotihuacan, donde las representaciones, de la muerte, con excepción, de esta que vemos, arriba a la izquierda, pues son, relativamente, escasas. En el caso, del arte maya, son plasmados, por doquier, calaveras, mandíbulas, huesos cruzados, el llamado, signo de división, y también, los ojos de la noche. Y es, hasta el posclásico, cuando, la imagen completa, del diosa, que es el nombre, bajo el cual, conocemos, al, al, la divinidad, de la muerte, entre los mayas, el diosa, pues se convierte, junto con otros dioses, como el B, el D, el E, en una de las, de los más recurrentes, en los códices, posclásicos, prehispánicos, ¿no? Que sabemos que son, el París, el Madrid, el Dresde, y ahora, el Antiguo, de México. En fin, es en el mundo, Nahua, ¿no? En la, en esta, en la, la plástica, de esta, de esta cultura, ¿no? Donde, pues se representa, de manera magistral, la existió, la extinción física, de la vida, ¿no? Que se reproduce, pues las, que reproduce las, las plácidas facciones, y posturas del individuo fallecido. También, ¿no? Se, se representan estos cráneos, estas deidades terroríficas, que nos hablan, sin duda, del temor de, de los creyentes, que es algo que hablaremos, un poquito más adelante. Mixtlantecutli, en aquella época, también era conocido, bajo varios nombres, Ispústec, Nestepegua, Sontémoc, y, de manera fundamental, no era la única deidad, de la muerte adorada, por los mexicas, no, no, aunque de menor importancia, pertenecían, a este mismo complejo, Mixtecasíhuatl, La Colnahuaca, La Colmistli, Yohualtecutli, y Yohualtecutli, ¿no? Aquí vemos, estas dos bellas imágenes, la Siguateot, que apareció, bajo Casa Bóquer, ahí en, en Isabel la Católica, en el Centro Histórico, y esta Mixtecasíhuatl, que viene del Valle de Toluca, y que hoy se encuentra, en el bosque de Chapultepec. Junto con estos seres, esqueléticos, o en estado de putrefacción, pues también hay, animales, como el murciélago, el escorpión, el búho, la araña, es decir, seres nocturnos, que, pues, que eran muy, muy temidos, en esta, en esta cosmovisión. Vemos también, la importancia, de Mixtlantecutli, perdón, en el calendario, ¿no? En el ciclo solar, de, de 365 días, se hace presente, en veintenas, como Miquelwitontli, y Miquelwit, que estaban unidas, ¿no? Eran 40 días, en total, y en el ciclo adivinatorio, de 260 días, pues, Mixtlantecutli aparece a la vez, como el sexto señor del día, el quinto señor de la noche, es patrón también, del día perro, de la trecena, que inicia, en uno cuchillo, y su imagen, aquí la vemos, es el signo del día muerte, ¿no? De Mixtli, es decir, la muerte, es omnipresente, en esta, bella, lámina, del Códice Borja, no, este es un dibujo, de mi buen amigo, Nicolá, Lazzanopoulos, pues, vemos a Miquelwit, Tecutli y Quetzalcóatl, que son representados, como principios, nuevamente opuestos, y complementarios, como la muerte, y como la exhalación de vida, que forman ese ciclo, básico del universo, ¿no? Y, bueno, mi título, que ha tenido mucho éxito, de esta charla, y que pronto se convertirá, en un opúsculo, del Colegio Nacional, pues, no fue de mi creación, ¿no? Este, esto, yo lo tomé, de este famosísimo cuento, del escritor chapaneco, Heraclio Cepeda, de Benzulul, si ustedes leen, o conocen, este cuento, que fue publicado, por la Universidad Veracruzana, en su primera edición, pues, leerán, que el joven Benzulul, sale despavorido del monte, es decir, de la selva, y va directamente con su abuela, y le pregunta a su abuela, este, ¿qué era lo que le sucedía? Y dice, es que vengo del monte, y está lleno de muertos, y la abuela le responde, y cito, deja a los muertos en paz, preocúpate por los vivos, ese es el peligro, los muertos viven, los vivos matan, la noche es larga, dura, hay frío, hay dolor, hay gritos, cuando asoma la madrugada, siempre hay nuevos muertos. y precisamente, este, con esta idea, que es realmente, no, este, iluminadora, no, que viene, precisamente, de la obra, la de la obra de Laco Cepeda, pues, podemos comprender, cómo funciona la cosmovisión mesoamericana, como verdaderos ciclos, en los cuales se sucede la vida, y la muerte, ¿no? Un investigador muy querido, y renombrado, Gordon Brotherstone, ha analizado precisamente, el papel protagónico, de Miquel Antecutli, en escenas referentes, a la penetración, al embarazo, al cordón, al corte, perdón, del cordón umbilical, y la lactancia, que se contienen, en códices, como el Borja, el Vaticano B, y el Feyer Barimayer, ¿no? Aquí la metáfora, es el ave, que viene del cielo, y que insemina, a la mujer, a través de la boca, y ella queda, inmediatamente, encinta, en esta, bellísima, bellísima imagen, o, en esta otra, vemos, precisamente, el nacimiento, del bebé, y la ayuda, que hace, ¿no? La intervención directa, del dios de la muerte, cortando, el cordón, umbilical. En otras escenas, por ejemplo, esta del Códice Viena, los, hay seres, que poseen rasgos, esqueléticos, y estos seres, son las deidades, que generan la descendencia, las diosas del pulque, y la milpa, personificada, ¿no? Vemos aquí, cómo están, ¿no? Haciendo que el maíz, germine, y que el maíz crezca, obviamente, todos con, este aspecto, antropomorfizado. En fin, todo puede, resumirse, en este sencillísimo esquema, en el cual, sabemos que la muerte, engendra, y fomenta, la vida. Pero la contraparte, pues, es que, que por más facultades generativas, que Miquel Antecutli, pudiera poseer, en su carácter, es el, el carácter, este, temible, el que predomina, en la cosmovisión prehispánica. No hay que recordar, en nuestras imágenes, las de la casa de las águilas, semidescarnadas, y con esas garras amenazadores, o estas figuras, de los códices, o de nuestras propias excavaciones, donde vemos, al, al dios de la muerte, con esos ojos, refulgentes, hechos de, de pirita, o de matita, ¿no? Hoy día, oxidados, y acompañados, con grandes, cuchillos, de pedernal, que hacen, las veces, de nariz, y de lengua, o, como proponen, algunos, investigadores, que pudieran representar, el aliento, de vida. En algunos casos, el dios de la muerte, pues, está ayudando, al, al enterramiento mismo, del bulto mortorio, ¿no? Vemos aquí, del, abajo a la izquierda, la, la diosa, Tlaltecutli, en su forma reptiliana, abriendo sus fauces, de, de par en paz, de, en par, para recibir, precisamente, el bulto, con el cadáver, de, de un individuo. En fin, el dios de la muerte, es ante todo, un devorador, insaciable, de carne, y, y sangre humanas, ¿no? Por ejemplo, aquí, tengo, anoto la cita, del coice florentino, donde dicen, nuestra madre, nuestro padre, y mi Tlaltecutli, permanece con gran sed de nosotros, permanece con gran hambre de nosotros, permanece jadeando, permanece insistiendo. Ahí lo tenemos, ¿no? La imagen del dios, y cómo le es entregada una ofrenda de corazones. Y esto se resume en la contraparte del ciclo, la vida produce la muerte. Aquí, bueno, he reunido una serie de, de imágenes sobre el rostro de la muerte, cómo es figurada la muerte, en el arte prehispánico, y en el arte del, del México colonial temprano. No hay muchísimas, este, representaciones escultóricas y pictóricas, que nos muestran, pues, los motivos habituales de la muerte. Aquí vemos, un individuo de rostro arrugado, una bellísima escultura de la colección Bishop, que está actualmente en Basilea, y cómo el viejo, el anciano, pues, realmente, pues, da su paso, ¿no? A la muerte. En aquella época, la esperanza de vida, eso lo discutí el otro día con mi amiga Jimena Chávez, oscilaba entre los 40, y los 45 años, imagínense ustedes, ¿no? Yo tengo 56, y ya desde hace mucho tiempo, debería ser un cadáver. En fin, el que llegaba a los 52 años, al ciclo, ¿no? De, de 52 años, de 365 días, o de 73 años, de 260 días, pues, era un ser muy excepcional, muy respetado, y con gran calor en su cuerpo, que hacía que se le permitiera refrescarse con pulque en abundancia. Otra manera de morir, bueno, esta es una manera de morir de, este, anticipada, es por enfermedad, y esto, pues, nos recuerda las epidemias, ¿no? Que se sufrieron, pues, en época prehispánica, y con la llegada de los europeos, al parecer mucho introducido por los animales que traían los europeos, y que, pues, nos, nos, nos traen a la, a la muerte, a la muerte ahí, a la memoria, tristemente, el periodo por el que atravesamos actualmente. En fin, otras maneras de morir, era por accidente, vean este individuo, que se despeña, pero no de manera gratuita, porque antes, arriba lo vemos, arriba a la derecha, había bebido, eh, una, gran cantidad de pulque, ¿no? Recuerden, que para los, los mexicas, ¿no? La quinta es la que mata, ¿no? Uno podía beber una, dos, tres, cuatro copas de pulque, pero la quinta es la que surtía efecto, y en algunos casos, pues, podía conducir al fallecimiento. En otros casos, se registra en los códices, esto es muy interesante, el asesinato, y especialmente, el asesinato de los gobernantes. En aquella época, cuando se tenía un gobernante inepto, pues, lo que, la manera en que se solucionaba, era, pues, ayudándole a morir. Y así es el caso, de Chimalpopoca, de Tizoc, posiblemente, y la muerte de Susu Matzin, de Coyoacán, quien no dejaba, a Huizot, construir un acueducto, desde las fuentes, de Huitzilopochtli, de Churubusco, ¿no? Entonces, pues, lo ayudaron a morir, y pudieron construir, los mexicas, su acueducto. En otros casos, bueno, la, el deceso, es, consecuencia de un delito grave, ¿no? Puede ser, provocado, con cuerdas, o con palos, o en otras, circunstancias, el caso, de los borrachos, y los adúlteros, por lapidación, ¿no? Vemos aquí, los vemos muertos, y rodeados, del glifo piedra, del glifo tetl, que nos muestra, cuál fue, su pena. En otros casos, bueno, la muerte más común, tal vez, era la de los, guerreros, que asistían, al campo de batalla, y que en medio de la contienda, pues, fenecían, o casos históricos, muy sonados, el de guerreros, enemigos, que eran capturados, y estos guerreros, orgullosos, antes de perder su dignidad, asistiendo, al ejército vencedor, pues, preferían, el suicidio. Otro caso común, en aquella época, era, el sacrificio, a los dioses, ¿no? Muchas modalidades, de sacrificio, en una cosmovisión, que valoraba muchísimo, muchísimo, la pérdida, de la vida, de estos individuos, para vivificar, entre otros, a, el sol, y, a la diosa tierra, ¿no? Intonatiu, Intlaltecuxli, según, el viejo, difracis. Exploremos rápidamente, algo que ustedes conocen bien, que son las vidas, de Ultaratumba, ¿no? La gran mayoría, de los autores, coinciden, en que las religiones, mesoamericanas, carecían, de una doctrina, de salvación. El, determinante, del lugar, al que iban las almas, no era, por lo mismo, la conducta, que los individuos, habían tenido, en vida, sino el tipo, de ocupación, que en ella, habían ejercido, o el género, de su muerte. Por ejemplo, aquí vimos, el Chichigualcoaco, o el árbol de las mamas, al cual iban a prenderse, esos bebés, que habían muerto, en la etapa de lactancia, es decir, antes de haber consumido, el, el, el maíz. Ahí estaban, y se les daba a ellos, una segunda oportunidad, para tener, una nueva vida, no era como estar, en stand by, en un aeropuerto, esperando, el momento, de, de un vuelo. Otro caso, muy interesante, pues es el del, Tonati Uicha, en la Casa del Sol, que era, a la cual, se dirigían, las almas, los de Yolía, de, tanto, los varones, que morían, en el campo de batalla, como, de las mujeres, que, perecían, en el primer, parto, ambos considerados, como héroes, mujeres, y hombres, asistían al sol, los hombres, desde, su nacimiento, hasta el cenit, y las mujeres, desde el cenit, hasta el ocaso, donde, el sol, era recibido, por los mixtecas, que eran, los seres, de la muerte. Otro, otro, mundo, de, de ultratumba, que era el Tlalocan, el mundo del Tlaloc, al cual, se dirigían, todas las almas, de los individuos, que habían muerto, por alguna causa, acuática, por ejemplo, tocados por un rayo, o, por alguna enfermedad, como la hidropecía, muy importante, era que, aquellos que morían, ahogados, y, o que eran, ahogados, por el mismo, ahuisote, el ahuisote, que los conducía, al mundo, de Tlaloc, Alfredo López-Ostin, ha estudiado, en profundidad, otros, mundos posibles, a los cuales, se dirigían, los adúlteros, ¿no? al mundo de, de Tlazolteo, discuina, y los borrachos, es decir, al mundo, de Ometosti. Sin embargo, el más allá, pues, más conocido, era, al que se dirigían, todos los que habían muerto, de Tlalmiquistli, es decir, de muerte, de la tierra, o sea, la muerte, una muerte natural, allí, van al Mictlán, al lugar, al mundo, del Señor, de la muerte. En, algunos códices, por ejemplo, en este, que es el Vaticano A, o, en los documentos, aguntinos, se habla, precisamente, que el rumbo, al Mictlán, estaba integrado, por nueve escalones, por nueve pisos, superpuestos, y que el alma, tenía que recorrer, una serie de peligros, hasta llegar, al piso más profundo, que era, el noveno. Hay divergencias, de una fuente, a otra, pero todas coinciden, en que, eran, nueve, nueve pisos. El Mictlán, o el Chivalvá, para los mayas, era, muy lejano, al infierno, de la, cosmovisión, cristiana. Era un lugar, oscuro, era un lugar, frío, era un sitio, muy húmedo. Pero también, era un lugar, apestoso. El Mictlán, es definido, como un lugar, pestilente, en el que, se bebe pus, y se comen, abrojos. Por ejemplo, Fray Juan de Torquemada, dice que los tlaxcaltecas, suponían que, que en el inframundo, las almas, de la gente común, se convertían, en comadrejas, o en escarabajos, hediondos, estos, escarabajos peloteros, como los que vemos, arriba, a la izquierda, y que ahí, había muchos, animales, jorrateros, nos dice, Juan de Torquemada, que eran animales, que producían, una orina, muy hedionda. Esto es muy interesante, en el diccionario, en el vocabulario, castellano, mexicano, de Fray Alonso de Molina, se menciona, un lugar, que es, en Náhuatl, se llamaba, Iujquimiquit 5, como podemos ver aquí, y así, se describía, un lugar, muy oscuro, dice, este documento, del siglo XVI. Lo interesante, es que, si traducimos, literalmente, Iujquimiquit 5, pues, quiere decir, otra cosa, y literalmente, es, como en el culo, del muerto, es decir, un lugar, muy oscuro, muy frío, muy húmedo, y, obviamente, pestilente. En el caso, de los mayas, por ejemplo, aquí, en el códice de Dresde, el dios A, el dios de la muerte, tiene dos veces, el signo, del cráneo, aquí lo vemos, el T1048, que está seguido, del glifo B o B, que significa camino, y este compuesto, puede ser leído, ¿no? Este compuesto glífico, ¿no? Como Shiba, Shib. Si recurrimos, al diccionario, maya cordemex, nos, nos daremos cuenta, que Shib, Shibil, y Shibalba, pues, tiene que ver, con esta idea, de temblar, de miedo, de espantarse, ir a erizarse los cabellos, es decir, que el mundo de los muertos, no tiene nada de, de grato, no tiene nada de jocoso, no tiene nada de festivo, para los pueblos, mesoamericanos. Veamos rápidamente, el órgano de Mitlantecutli, ¿qué es lo que tiene la imagen colgando de la caja torácica? Si nos remontamos a la época de Eduard Seller, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, veremos que él pensaba que eso era corazón o sangre. Esto en láminas del Códex Mendoza y de la matrícula de tributos, donde se observa el traje esquelético que usaba el general Tlacosch Kalkar. Él vio esta imagen y pues infirió que era corazón o sangre. Hermann Bayer, que era también alemán, igual que Seller, y que era alumno de Seller, y que odiaba Seller, pues no perdía oportunidad para corregir a su maestro. Y él dice que no se puede tratar de un corazón, porque el corazón en la iconografía mesoamericana, pues es muy diferente al corazón que nosotros dibujamos, por ejemplo, el corazón del Melate, de los pronósticos deportivos, es muy diferente, y que este corazón mesoamericano tiene en la parte superior terminaciones cercenadas, que pues corresponden a la vena cava superior y a las arterias aorta y pulmonar, aquí lo vemos. Y muchas veces en los códices tiene bandas amarillas, que es la parte adiposa propia de los surcos cardíacos. En cambio, lo que notó, lo que notó Hermann Bayer, perdón, es que no se trataba de un corazón, sino de un hígado, tal y como lo vemos aquí, que tiene dos lóbulos, el izquierdo y el derecho, uno más prominente que otro, y en la parte central, no tiene ese elemento periforme, que es la vesícula biliar, que es este saco donde se concentra la bilis que produce el hígado y que sirve obviamente para el proceso de digestión. Lo que vio Bayer es que el topónimo del mismo Códex Mendoza de Tampatel, es decir, de un sitio huasteco conquistado por Achayacat, estaba compuesto por un cerro, ahí lo vemos arriba a la derecha, un cerro verde, que en huasteco se dice Tam, que es lugar en huasteco, que estaba coronado por un hígado invertido, que en náhuatl es el de la palabra Eli, y de donde él lee perfectamente Tampatel. Bayer y otros autores, Nicholson, Cecilia Klein, entre otros, pues han propuesto que efectivamente las imágenes del dios de la muerte, en realidad lo que tienen bajo la caja torácica, son estos dos lóbulos del hígado, y pintada muchas veces de azul o de verde, la vesícula biliar. Inclusive en el Coyce de Tlatelolco, Perla Avalle, una desaparecida historia de, es historiadora, perdón, de mi institución, pues se dio cuenta que se representa a don Luis de Velasco, y que glíficamente su cargo tiene tres elementos, el ojo, ustedes lo ven arriba, el frijol en medio, y el hígado abajo, y cuya lectura fonética sería Issei, y ella lo lee de manera convincente, como el cargo de don Luis de Velasco, es decir, virrey, ¿no? Es todo este momento tan importante en el cual se recurre al fonetismo. En el Códice Florentino, esto me lo mostró mi buen amigo Guilhem Olivier, podemos ver también los hígaditos del guajolote, ¿no? La barriga de la gallina, vemos aquí, que tiene pues exactamente la misma forma que vemos en los códices y que vemos en nuestras imágenes. Y en esta representación tan interesante vemos un collar que combina precisamente la imagen del corazón que es roja con una banda central amarilla que es muy diferente a la imagen del hígado. Me preguntarán ustedes ¿por qué el hígado? Y ahí pues recurrimos nuevamente a la obra de López Austin quien ha hecho un estudio bastante convincente relativo a las entidades anímicas principales que se alojaban en el cuerpo humano y que de repente salían a pasear. En la cabeza se alojaba el tonali que tiene que ver con la parte masculina del cosmos. en el corazón se alojaba el teyolía correspondiente a la parte central del universo en la superficie de la tierra y los cuatro primeros pisos donde estaban los planetas y los meteoros. Y finalmente en el hígado que es el heli estaba el alma llamada hijillo que tenía que ver con el inframundo femenino. El mismo López-Ostin habla que al sobrevenir la muerte pues el cuerpo se fragmentaba y salían se dividían las diferentes entidades anímicas no solo estaban alojadas ahí también en las coyunturas y en otros lados. En fin lo interesante de este asunto es que hay palabras que son muy significativas como la palabra Anahua elimiki que según el diccionario el vocabulario de Molina quiere decir labrar o harar la tierra pero que literalmente significa perjudicar el hígado lo cual pues nos habla de esta correspondencia entre la tierra y el inframundo con el hígado. El hígado y su alma el hijillo pues corresponden a todo un complejo semántico aquí vemos inframundo femenidad crecimiento pasión carnal excremento basura y muerte que parecería contradictorio pero hemos visto como la muerte genera la vida. Pasemos ahora a ver otras palabras muy interesantes que estudió Jill Furst en su historia natural del alma del México antiguo entre ellas bueno la palabra hijiot en náhuatl que es definida como aliento huelgo soplo no es una flatulencia un pedo para decirlo en pocas palabras y el verbo hijiotía que vemos aquí que se traduce en ese vocabulario como resollar o peerse o tomar aliento o resplandecer y lucir con ricas vestiduras no todo esto parecería confuso poco claro pero Jill Furst notó que el hijiot era al final de cuenta una suerte de aire resplandeciente por un lado y fétido por el otro en su investigación que es una investigación sumamente interesante pues compara ese aire resplandeciente y fétido que es el hijiot con el ignis fatus de los romanos recordemos aquí que para los romanos los fuegos fáticos eran luces flotantes azules o violáceas combinadas con un gran hedor y que ellos las interpretaban como la presencia de espíritus no generalmente estas luces que si existen en la realidad se producen en lugares donde hay descomposición como pantanos y como panteones y también en los gases que se producen en el tracto digestivo por un lado el resplandor viene del metano que es de un gas inodoro altamente flamable que es generado por bacterias anaerobias ¿no? todos los los niños de la secundaria los niños latosos saben del gas metano y como es fácil prenderlo con un encendedor y por el otro lado tenemos la putresina y la cadaverina que son obviamente muy apestosas ¿no? de ahí entonces esta combinación de resplandor y fetidez y por eso pues en los en los en las representaciones del diosa en este por ejemplo en este bellísimo vaso maya pues vemos a este ser con ese vientre prominente ¿por qué? porque no es insisto un esqueleto sino es un cadáver en descomposición por eso tiene ese vientre inflado o en estas significativas imágenes de la misma divinidad maya donde en el en el caso del personaje del lado izquierdo vemos a un cadáver en putrefacción como como nos lo demuestran estos círculos negros pero esta divinidad tiene un ano prominente donde se trazó el glifo fonético mo y hay que recordar que molo en maya significa esfínter por otro lado el personaje de la derecha un ser más esquelético pues tiene fluvios emanaciones que salen de su caja torácica vean este vaso esto es realmente espectacular vemos lo que sale de su ano el dios de la muerte pues al final de cuentas es lo que significa su nombre es un flatulén es un pedor y eso pues lo vemos también en el méxico del siglo 17 18 hasta el 20 donde las comunidades indígenas pues siguen creyendo en estos seres del inframundo que son seres de putrefacción por ejemplo los rarámuris en chihuahua opinan o llaman perdón al al señor de la muerte del inframundo huitaru lo que literalmente se traduce como el que es mierda o el caso de los de los lacandones de chiapas allá usan en la actualidad la palabra kisín para esta divinidad que literalmente como les decía quiere decir el flatulento en fin esta palabra del flatulento kisín sabemos que que no es privativa de los lacandones del siglo 20 sino que tiene antiquísimas raíces como lo demuestra este complejo glífico que se lee kisín y kisín y que data del clásico del clásico maya en resumen lo que lo que podemos ver es como estas imágenes que descubrimos en 1994 y que a mí me me produjeron el llanto de felicidad debo aclarar pues corresponden precisamente a esta escatología indígena en la cual los seres de la muerte son cadáveres en putrefacción son seres temibles son seres que debe decir que hacen que se ericen los cabellos en mi caso no sucedería así pero que tienen estos hígados prominentes que nos habla de todo un mundo que no sólo es de descomposición sino también es de regeneración que es donde están los huesos semillas de los cuales surgirán las nuevas generaciones concluyendo concluyo concluyo con algo que a mí siempre me ha encantado como los hallazgos que hacemos los arqueólogos son inmediatamente apropiados por la gente creemos que como arqueólogos que nosotros somos los propietarios entre comillas de estos objetos con los cuales nos encariñamos pero en realidad pues son patrimonio nacional y muy pronto son incorporados a a la cultura del México moderno entre otras cosas yo envidio estas imágenes porque viajan muchísimo más que yo no inmediatamente que acabaron de restaurarlas una fue a pararla la que es más delicada y tiene más estuco esa nunca la dejamos salir de México está en la sala 4 del Museo del Templo Mayor exhibida de manera permanente en cambio hay otra que es mucho más resistente que es esta que vemos aquí que es la que anda como representante de nuestro país en todo el mundo una de las grandes exposiciones a la que asistí allá en Malibú en California en Los Ángeles en el Getty Vila fue esta Diastec Pantheon una una exposición sumamente exitosa y entonces pues Miclante Kutli es candil de la calle pudiéramos decir ¿no? hace unos cuantos días pues llegó Miclante Kutli desde Stuttgart hasta Viena donde en la actualidad se exhibe en la muestra Azteca en que ha tenido un éxito rotundo y para mi envidia no terminará su periplo en Viena sino que continuará luego al aire y luego como todo tiene que como todo sucede con el patrimonio nacional tendrá que regresar a nuestro país ¿no? el famoso Miclante Kutli vean ustedes no sólo es candil de la calle sino es luz de su casa también es igual de popular en el extranjero como en nuestro país ¿no? este es un Miclante Kutli idéntico a los que encontramos pero de proporciones gigantescas y no de cerámica sino de papel de maché que fue construido para el día de muertos en el año de 2016 no tuvo un enorme éxito mediático ¿no? una fama rotunda ¿sí? o al año siguiente también en el Zócalo se montó una reproducción de la casa de las águilas y se pusieron estas dos espléndidas reinterpretaciones actualizaciones de las imágenes de Miclante Kutli y de los seres águila que hizo Eloy Eloy Tarsicio ¿no? un grandísimo escultor mexicano también hay otras imágenes de estos seres ¿no? que inspiran a los creadores actuales a los artistas a los escultores a los artistas en general visuales ¿no? como Rodrigo Cruz o como los Montiel Clint y de ahí pasamos a la cultura popular ¿no? a las imágenes en los cómics en otro tipo de medio en otro tipo de arte ¿no? como esta que me encanta o también en el mundo cotidiano ¿no? algún día pasaba yo no recuerdo si fue a la fil de Guadalajara y vi este puesto de piercing me atrajo porque dije es momento de a mis 50 años de hacerme un piercing y vi pues el mi clan piercing ¿no? es un puesto con el con el dios de la muerte ahí representado y si uno quiere pues no solo en piercing se lo puede llevar uno puesto en la piel ¿no? estas estos modelos también realizados que sirven de tatuaje y que se anuncian en internet por si alguno de ustedes se anima también pues pasa de las calcomanías esta la encontré el otro día en San Ángel cerca de de mi casa ¿no? en una cabina telefónica o en los memes que pues son son muy muy comunes es algo que forma parte de la cultura nacional y por lo cual eso es interesante me acabo de enterar somos famosos en todo en todo el mundo o pues las figurillas estas armables que hicieron de manera muy creativa en el museo del templo mayor para los talleres de los niños en fin este también en los Estados Unidos tenemos este estas evocaciones ¿no? de obras de Liechtenstein o de en toda esta serie también si a alguien le interesa comprarla ¿no? este de dioses aztecas se llama de Lego y pues no podía faltar este este dios de de la muerte y concluyo pues con esta imagen de los hermanos Herbera Obregón ¿no? uno de ellos arqueólogo el otro escultor ¿no? son unos virtuosos que han hecho el museo de los gore de los dioses mexicas y esta es la imagen de Mixtlantecutli pues que algo se inspira de de lo que hicimos nosotros ¿no? cuando era un chavalito Cervera Obregón Marco del lado derecho pues estuvo precisamente con nosotros allá en los años 90 excavando en la casa de las águilas ¿no? este me querían vender uno para mi casa pero no no creo que se vea muy bien en la sala en fin con esto concluyo y les comento que bueno que hemos creado como ustedes lo saben en los Estados Unidos en California con ayuda de Joel Skidmore una página que se llama Meso Web donde un grupo de investigadores de allá de los Estados Unidos y mexicanos pues ponemos a disposición de todo el público de los especialistas de los estudiantes y de los aficionados nuestras publicaciones todas están en formato pdf y son de libre acceso por favor visite nuestra página y allí algo encontrarán sobre el tema que hemos tratado el día de hoy gracias a Alejandro Cruz Atienza sé que a principios del próximo año el colegio nacional ofrecerá un opúsculo de esta serie que son muy económicas que se pueden leer en el metro en el cual pues incluiré varios textos del tema al cual me he referido en esta tarde en fin les agradezco mucho su atención y salgo de compartir la pantalla algo por acá ¿se salió? Elton ¿se salió? Gracias. 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 O para no responder las preguntas, discúlpenme por error, me desconecté. Y bueno, después de esta charla, que espero que hayan disfrutado, paso a la lectura de algunos saludos que me están enviando el ingeniero Franco aquí por el chat. ¿No? Erika Dequerqui, Carlos Paz, Graciela Trevisan, María Gabriela Ortiz, perdón, todos mandan saludos desde la bellísima Argentina. Yo se los correspondo. Laura Valentina nos escribe desde Bogotá, en Colombia, una ciudad que quiero mucho, donde tengo buenos amigos. Eva Mascareño, saludos desde Paraguay. Rebeca Tellez Girón, libertad por el saber, muchas felicidades. Javier Soto, saludos desde Baja California Sur. Rodolfo Rungalván, saludos del papá de Meftalí, a quien aprecio mucho a Rodolfo. Evangelina Amaya, saludos desde Xochimilco. También escribe desde Sao Paulo, Brasil, Cecilia Andrade, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Mary Torres Calzada. Diri Méndez nos manda un mensaje desde la Universidad Nahuac del Mayab, desde Villahermosa. Desde Villahermosa. Luego tenemos a Bertram Blosjoa, buen amigo de, dice, de la Sultana del Norte, de allá de Monterrey, a Diana Fernández, a Luis Potosí. Y mi buena amiga, este, Gracia Rosa de la Peña Virches, manda saludos de la UAEM, ¿no? De allá de la carrera de arqueología. Vicente Guerrero, desde Texcoco, del Güey Altépetl, de Texcoco, a Clara Ariadna Tapia, Iztapaluca, Juan Cervantes, de Querétaroque. Ángel Arias, nos dice que del Centro de Arte Universitario Acapulco. Dayana Morales, desde Costa Rica, fíjense ustedes, qué gusto. De Cuatzacoalcos, nos escribe Acama Pelayo, de Guadalajara, ¿no? La Perla Tapatía, Andrés Rivera. Sirena Martínez, manda un mensaje desde Miami, en Florida. Yolanda Santaella, grandísima restauradora, nuestra jefa de conservación en el Templo Mayor por muchos años, manda saludos. Luz María Santoyo, de PM Ediciones, Martín Higareda, Zamora, Michoacán. Desde Chilpancingo, Danae Santos, mucha gente de Guerrero. Desde la tierra de mis padres, Chihuahua, Uriel Cruz. Jim Malín, desde Coicoyan, de las Flores, perdón, Oaxaca. Y yo creo que hasta ahí estamos, ¿no? Fernando Santiago, abrazos de los trabajadores del Museo Nacional de Antropología, que es el museo donde trabaja mi esposa, la restauradora Laura Filloy, a quien también le mando un saludo. Y a mi hija, Emilia Filloy, que está viendo esta transmisión. Andrea Vicente, todavía hay más saludos de Iztapalapa, Mariana y Rosca. Sergio Trey, queridísimo de la revista Arqueología Mexicana y que es el gran medio de difusión del conocimiento arqueológico aquí en México. Saludos a Sergio y a María Neves, Andrés Lara, Juan Flores Bengoa, Nuevo Laredo, Iram Gómez de Jalapa, Carria Flores, Hugo Delgado, Yadisha, no sé si se pronuncia así, Mayín desde Panamá. Marta Latapigui, con mucho cariño, un saludo, Carlos Ramos, veo desde Monterrey, desde Riverside nos escribe Luz, Stuart Coronado de Barranquilla y termino de Toluca, Judit Martínez. No, ahí todavía más, no voy a acabar nunca, pero un minuto. Mi buen amigo José Tecuangüegüe, brillante estudiante de Churubusco, de conservación, ahí soy profe. Esao Rosas desde Tlaxcala, María Santos Méndez, Querétaro, Crywolf, Jalisco, etcétera, etcétera. En fin, Gilda Salgado, que es médica, pues da las gracias por el reconocimiento a los trabajadores del sector salud. Nosotros somos quienes estamos agradecidos porque son unos verdaderos héroes y merecen todo nuestro respeto siempre, pero en esta ocasión aún con más vigor de nuestra parte. De San Cristóbal de las Casas mandan saludos, Lucero Morales manda saludos de Puebla, Rosa Bouchot dice que es actriz. Un saludo Rosa, María Hernández Solís de Comitán, Diana Morales de Guadalajara, nos escribe de Lima, Perú, Juan Escusa, yo creo, y Roberto Vieira, gran amigo del Departamento de Reproducciones del Museo de Antropología. Y desde España, que lo respeto mucho porque allá ya es la madrugada, pues Manuela Sánchez Vila. En fin, paso a las preguntas, Marco Lozano. ¿Qué dice Marco Lozano? ¿Por qué lo de cuatro pilastras? ¿Cómo se obtuvo ese número para encontrar los pasillos? Bueno, fue algo muy simple, pero que a mí no se me ocurrió. Lo primero se le ocurrió a mi maestro Francisco Hinojosa que fue simplemente calcular la distancia de una esquina al acceso del ala este. Y por simetría, ese es el razonamiento que es muy básico, pues contamos la misma distancia hacia el oeste. Y así fue como hallamos el acceso norte, que es donde estaban los Mictlantecutlis y como decía, pues no los esperábamos, ¿no? Fue una grandísima sorpresa. ¿Cómo puedo buscar información sobre el edificio que mencionas, no? Es decir, sobre la Casa de las Águilas. Bueno, yo escribí hace muchos años, me titulé de doctor en París en 1998, escribí mi tesis sobre la Casa de las Águilas. Me la dirigieron mi maestro Pierre Beclan y Michel Grolish. Y esa tesis se publicó, si no mal recuerdo, en el Fondo de Cultura Económica en el año de 2006. Tal vez luego veo que los están rematando por ahí, todavía yo creo que se puede adquirir, ¿no? Una cosa que no mencioné es que en mi tesis de doctorado, yo concluyo que la Casa de las Águilas pudiera ser el Tlacateco Tlacoscalco. Que ese Tlacateco Tlacoscalco, según las fuentes del siglo XVI, era un lugar donde se velaba el cadáver del gobernante supremo del Tlatoani, ¿no? Era, perdón por el comercial, como el agalloso de aquella época. Y ahí se velaba cuatro días y cuatro noches su cadáver antes de llevarlo a cremar al pie del Templo Mayor. Y tiempo después, en el mismo Tlacateco Tlacoscalco, se hacían, hacía las penitencias su sucesor, recién electo, el sucesor, el que luego se volvería, tras una coronación, el nuevo Tlatoani. Es decir, es donde se toma el relevo entre el muerto y el vivo. Y tal vez eso, pues nos explique la presencia del acceso norte relacionado con el mundo de los muertos y el acceso este, pues como el nacimiento del sol en majestad, ¿no? El sol, obviamente, que era, pues, una manera de decir que se trataba del soberano del Tlatoani. ¿Por qué representaban estos seres semidescarnados o en estado de descomposición? Bueno, eso es lo que he expuesto a lo largo de esta charla, ¿no? ¿Cómo predominan esas imágenes y no la de seres esqueléticos? ¿Y por qué? Pues porque el Mictlán, ese es un lugar de ese mundo de descomposición donde se concentran todas las almas y donde, pues, van a surgir, van a surgir los nuevos seres, ¿no? Sin que los mexicas hayan creído en la reencarnación, eso debo aclarar, ¿no? Dice, dicen, ¿qué nos puede decir del símbolo de ese órgano hígado en la pieza? ¿Por qué el hígado? Bueno, eso también ya lo comenté, es el donde se aloja el hijillo, el alma. En sus investigaciones, pregunta, va justo, encontró una tradición similar al Día de Muertos actual en que se practica en México. Y en realidad, pues, no hay nada que sea idéntico, ¿no? Eso es lo que hemos visto, que sea idéntico a los, en la actualidad, que sea idéntico a los tiempos prehispánicos, ¿no? Evidentemente hay muchos resabios de aquellas creencias, pero que ya forman parte de una nueva religión cuando las religiones mesoamericanas y el cristianismo, pues, se han fundido, ¿no? Es una nueva manera de concebir el cosmos y, pues, hay mucho que deriva de, por un lado, de nuestra herencia indígena y, por el otro lado, de nuestra herencia europea, ¿no? Este, es muy interesante. En fechas recientes leía un artículo del antropólogo italiano, Alessandro Lupo, sobre la concepción de las almas entre los nahuas de Coetzalán. Y hay muchos elementos que nos dan luces sobre el México prehispánico, pero también hay otros que tienen que ver con esa herencia española que, pues, también corre por las venas de nuestra propia cultura, ¿no? No podemos hacer proyecciones, ¿no? O analogías directas, sino que es un mundo más complejo, ¿no? Los invito a leer la obra, pues, de los antropólogos, entre ellas la de Alessandro Lupo, y trabajo sobre la muerte, pues, los grandes clásicos, ¿no? Mencionaba yo, entre otros, el libro de Claudio Lomnitz, Idea de la Muerte, que publicó el Fondo de Cultura Económica, que habla precisamente sobre las creencias en torno a la muerte desde el México colonial hasta nuestros días. No mencionan al Biclantecutli del Zapotal, híjole, no lo mencioné, este, para la próxima, este, lo incluyo porque realmente es una obra espectacular, ¿no? En fechas recientes, pues, he escuchado investigaciones y nuevas interpretaciones, en este caso, de la doctora Sara Ladrón de Guevara, que es arqueóloga y que es la actual rectora de la Universidad Veracruzana, allá en Jalapa. ¿Existe alguna representación plástica que relacione, involucre a la muerte con la música o el sonido? Pregunta Roberto Atilano. Bueno, recuerdo en este momento investigaciones de buenos amigos, de Adrián Velásquez Castro y Adye Boz, donde vinculan, por ejemplo, con el mundo de los muertos y de los guerreros muertos también, los caracoles oliva, que, pues, suenan como cascabeles, no tienen un sonido muy particular y que hemos encontrado muy frecuentemente en las ofrendas del Templo Mayor, ¿no? También hay silbatos con la efigie de Miklantecutli y que tienen un sonido muy particular, ¿no? Yo ahí invitaría a ver las investigaciones de Adye Boz, ¿no? B-O-T-H, Adje, quien hizo su doctorado con nosotros en el Templo Mayor, incluso tiene grabaciones de nuestros instrumentos musicales y todo eso lo pueden escuchar en su página web. Al pasar esos nueve niveles y llegar al Miklant, pregunta Rosalía Gorostiza, tal vez, ¿qué pasaba y qué pasaba con el alma que no pasaba esos nueve niveles? Pues sabemos precisamente que eran una sucesión de peligros, uno de ellos era el famoso Apanohuayan, ¿sí? Que era un río que había que atravesar, ese era un gran peligro, ¿no? Siempre cuando uno excava una fosa, eso es interesante, debemos decirlo, cuando uno excava una fosa lo que uno va a encontrar es agua. Y muchas veces, pues esa es la correlación que hacían los pueblos indígenas de Mesoamérica, ¿no? Por eso había que pasar entre esos peligros ese cuerpo de agua que se manifestaba muchas veces como un río. Y para atravesar ese río, pues de acuerdo con algunas descripciones, pues había que subirse a un perrito vermejo, a un perrito rojo, que lo ayudaban a uno a llegar al otro lado, ¿no? En el caso de los mayas, pues sabemos la existencia de estas representaciones de los dioses remeros, que son dioses precisamente asociados con la muerte y que van en una canoa que en un momento determinado, pues, encalla o se mete al interior del agua. Y de ahí, pues, el complejo glífico maya que es Ochvi, y en este caso Ochen o Ochha, que quiere decir morirse, y literalmente quiere decir en entrar en el camino, entrar en el agua o entrar en el pozo. Es decir, siempre hay esta idea de que para llegar al inframundo hay que atravesar ese cuerpo de agua. En otros casos se mencionan, por ejemplo, cerros que chocan, viento que es muy frío y cortante como navajas, un lugar donde hay bamberolas, o un lugar donde hay unas fieras que le devoran a uno el corazón. Y bueno, pues al final, pues ya llega uno a ese mundo de los muertos, que no era pues nada plácido. Ya dijimos que era oscuro, que era frío, que era pestilente, que era húmedo. Y donde se dice, se menciona también que no había orificio para que saliera de ahí el humo, no había un orificio. ¿Qué más? Dice, ¿por qué buscar primero la Puerta Norte y no la del Oriente en la Casa de las Águilas? No, en realidad lo que sucedió es que el ala este, el ala oriente fue excavada, como decía, en 91 y 92, perdón, 81 y 82. Yo ya estaba ahí, me tocó verlo. Fue excavada por Francisco Hinojosa cuando coordinaba el proyecto Eduardo Matos Moctezuma. Y muchos años después, decía yo, entre 91 y 97, en varias temporadas, excavamos el ala norte. Por desgracia, pues nada más hicimos unos túneles, pero la Casa de las Águilas continúa por abajo de la calle de Justo Sierra y llega exactamente hasta el mostrador de la librería Porrúa, donde están las cajas actualmente de la librería Porrúa. Ahí mi buen amigo, el arqueólogo Raúl Barrera, que es el encargado del programa de arqueología urbana, hizo unos pozos y él encontró precisamente el límite norte de la Casa de las Águilas. Algún día, ojalá, pues podamos excavar bajo esa calle de Justo Sierra y que vamos a encontrar más cuartos y seguro más ofrendas. Me preguntan si los países europeos van a regresar a los códices. No quiero entrar en ese detalle en este momento, que es un tema obviamente de actualidad. En fin, con esto creo que concluyo mi charla del día de hoy. Ha sido un enorme placer estar con ustedes. Este es un tema que para mí ha sido muy apasionante durante muchos años de mi vida y que hoy, pues en retrospectiva, les vengo aquí a presentar. Espero que lo hayan disfrutado. Y como les decía, pues los espero. Todavía hay dos sesiones más para este año del ciclo La Arqueología Hoy. Una que es en noviembre, relativa a la enseñanza en México de la conservación arqueológica. Un conservatorio que va a ser sumamente interesante. Van a ver todas las dimensiones que tiene este que hacer en nuestro país y en el extranjero. Vamos a hablar también de cómo se enseña la conservación arqueológica en otros países a cargo de mexicanas. Eso es muy importante. Y para el mes de diciembre, pues el 10, el día 10, es decir, un día antes del cumpleaños de 80 de Eduardo Matos Moctezuma, haremos esta celebración que va a ser muy grata y a la cual asistirán, decía yo, David Carrasco de la Universidad de Harvard, Alfredo López Ostin y Mercedes de la Garza de la UNAM, Manuel Gándara de Lina y un servidor. En fin, ha sido un placer verlos y espero que nos reunamos en la siguiente oportunidad. Muy buenas noches. Hasta pronto. Lenguaje incluyente. Mujeres excluidas. Niccolo Paganini.